No se eres Frank, 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 Frank Aquí los calles muli pam, 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 pam Cuando los saludos de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off El número uno de que Rucha está en la USA Jacob tenemos las piernas Cuando la suerte suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces, Frank, Frank